La verdad que es uno de los eventos, festivales más lindos que tenemos en la ciudad porque son chicos jóvenes que aparecen, bandas nuevas, artistas, todas las disciplinas en esta movida que estamos promoviendo de la cultura en la ciudad de que además la gente salga y disfrute la calle vinimos esta vez para La Boca, estamos buscando desarrollar en esta zona de la ciudad el distrito de las artes, generar movida cultural en esta zona y estamos desarrollando la zona sur y creo que la mejor manera de hacerlo para esta zona como La Boca es traer la cultura, el arte y uno de los festivales que más gente mueve hace tres semanas terminó el festival de tango también acá relleno de gente disfrutando de todo el mundo y así que tenemos mucha expectativa que el emergente también venga mucha gente a disfrutar